de la mañana hasta las once, estamos aquí en las siete cuarenta, ustedes no se muevan de ahí, la revista Amartya está en el aire, quieren seguir todas nuestras notas, lo pueden hacer en triple W amartya punto com punto ar, como todos los días, actualizamos nuestra página, que es también nuestra manera de estar en contacto con ustedes. Hablamos, arrancamos la mañana hablando, por supuesto, de lo que tenía que ver con el acto del nueve de julio, un acto político, ¿no? Eh eh para todos los gustos, ¿no? Recordemos cuando el ex presidente Mauricio Macri hablaba de que los próceres estaban angustiados, y hoy tenemos un nuevo presidente que por supuesto tiene otra óptica sobre lo que fue el proceso de independencia eh de lo que eran las provincias unidas al sur. Digámoslo bien, por favor, ¿eh? La Argentina no existía, ¿no? Eso en todo caso será construcción de Sarmiento. Hay una nota muy interesante en la revista que le recomendamos. Pero hablamos de política y hablamos de qué rol tiene que tener Alberto Fernández. Para hablar de esto, por supuesto, lo queremos hacer con alguien que está teniendo unas ideas muy interesantes que me parece ya hicieron efecto en eh incluso en lo que tiene que ver con eh la plana mayor del gobierno. estamos hablando de Raúl Timerman, director general de comunicaciones sudamericanas y analista de la consultora grupos de opinión pública. Raúl, te saluda Julián Saúd y Julián Andreu de Revista Martia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están Julián? Es esta mañana no soleada de Buenos Aires. Muy bien, todos cuidaditos en nuestras casas, cada uno en su casa, cuidándonos, cuidando a los demás, por supuesto. Claro, claro. Raúl, vos estuviste muy atinado estas estas últimas semanas hablando justamente de algo que por supuesto como como lo es, ¿no? Cuando alguien tiene razón es algo como que se venía como viendo con mucha claridad que era que tenías al presidente como jefe de gabinete, como vocero presidencial, como polemista, y que eso de alguna manera por supuesto desgasta a cualquiera, por supuesto que siendo el presidente en este contexto todavía no tiene tal desgaste, pero hay una estrategia que es llegar al fin del mandato, ¿no? Aunque le pese a Juan Aviale, el gobierno este va a llegar al fin de mandato, pero tiene que hacerlo con una estrategia, ¿no? Esto se revirtió en la última semana. Sí, por supuesto. Digamos, todo aquel que gobierna conduce, en este caso conduce un equipo de gobierno que gobierna un país, así que claro que tiene que tener una estrategia. Lo de Juan Aviale sobredimensionó la importancia. Yo creo que Juan Aviale básicamente es una chica inculta, digamos, demasiado sencilla en su pensamiento, una chica que no se ha formado intelectualmente y no tiene experiencia de vida tampoco, nunca ha tenido una necesidad que haya pasado por su mente. Lo que sí era importante era, de alguna manera, cambiar esa logia que se había instalado que el único que hablaba era el presidente. Mira, yo en ese periodo pasé un pequeño video de Perón, de 18 segundos, donde Perón decía si Dios bajara todos los días a la Tierra resolver el problema de los hombres y terminaríamos perdiendo el respeto a Dios. Y es más, dice, conociendo al ser humano habría alguno, aparecería alguno que se creería Dios. Y efectivamente, si Alberto Fernández se ocupa de absolutamente todo, contestarle a la oposición, de contestarle al periodismo, de contestar los quid, eso va produciendo un desgaste, y aparte, digamos, no ayuda a lo que él pretende, que es lo que manifestó ayer. Él en el acto del 9 de julio hizo algo, primero había que imaginar un acto en cuarentena, digamos, ya de por sí. Ya eso totalmente. Claro, sí. Pero lo pensó bien, yo creo que estuvieron todos los gobernadores vía vía sumo, vía digital. Creo que no estuvo Alberto Rodríguez, no sé si me lo confirman ustedes, pero creo que es el único gobernador que faltó. No, no estaba. Tenía el ministro de educación en reemplazo de él. Tenía el ministro de educación. Creemos por cuestiones personales, ¿no? No, 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 no obedece a ninguna cuestión política. Sí, la verdad que no lo sé, digamos, ¿no? Y no estuvo Cristina, es interesante que no haya estado Cristina. No leí interpretaciones ni ni escuché sobre la ausencia de Cristina, digamos, siendo vicepresidenta de la nación. Claro, sí, es un dato importante, ¿eh? Es interesante lo que decís, porque de verdad no estaba y... No, no estaba y yo creo que Cristina se manifiesta mucho más con sus silencios y sus ausencias. Digamos, indudablemente, de haber estado, hubiera de alguna manera competido con el presidente, la gente hubiera mirado sus rostros, sus reacciones ante lo que el presidente decía, etcétera. Yo creo que la decisión de no estar es la decisión de ser consecuente con esa decisión que tomó un momento en que le dijo esa noche en su departamento, Alberto, yo quiero que vos seas el candidato a presidente. Y lo que tienen que de alguna manera tener presente la gente es que si alguien elige a alguien para que sea candidato a presidente, después se tiene que consolidar una coalición electoral, tiene que ganar las elecciones para ser presidente, porque finalmente el que lo elige es el pueblo, ¿no? Cuando vota. Bueno, si alguien elige a alguien para que ocupe ese primer lugar en la fórmula, no quiere que le vaya mal, quiere que le vaya bien. Nadie elige a alguien para que lo conduzca hacia un destino de fracaso, sino para que lo lleve a la gloria. Y yo creo que Cristina de Sentido es consecuente con eso, es consecuente con eso, y habla muy poco, habla cuando se trata de un tema más personal de ella, como el tema de las espías, y qué sé yo, pero habla poco, no opina sobre las elecciones de gobierno. Es decir, le deja el lugar a Alberto Fernández. Yo creo que eso también sería necesario destacarlo. Después hace, el presidente hizo alguna diferencia en la presentación entre amigos, queridos, y simplemente nombre y apellidos. Yo no sé si ustedes recargaron. Claro, se generó un revuelo, ¿no? En estimados amigos. Sí. Y dentro de sus amigos puso Horacio Rodríguez Larreta, que yo creo que es un gesto que tiene el presidente en línea con el discurso que pretende recuperar, digamos, porque fue su discurso inicial, después fue también producto de los acontecimientos de una sociedad que está dividida ideológicamente. Es decir, no nos olvidemos que Mauricio Macri, a mi entender, el peor candidato que podía llevar el oficialismo en ese momento, porque era el responsable de los cuatro años de gobierno, y era ineludible su responsabilidad, saca 41% de los votos. O sea que hay un sector importante de la sociedad, digamos, que opina diferente al 48% que apoyó a Alberto Fernández. Ahora, el tema es que cuando a vos te eligen presidente, es para que seas presidente de todos los argentinos, de también de esos que no te votaron. Y Alberto Fernández lo estuvo presente. Creo que después se le escapó un poco en el camino mezclado por la crisis económica difícil de resolver porque no se arreglaba el tema de la deuda, y encima acá el tema de la pandemia que se hunde más económicamente y lleva a la Argentina a la peor crisis de su historia. Ahora, él tiene presente de que esta crisis va a haber que hacer un proceso de reconstrucción para salir, para lo que vamos a necesitar crédito seguramente por lo que hay que arreglar la deuda, y vamos a necesitar un trabajo conjunto de todos los argentinos. Entonces, nuevamente empieza a tratar de buscar esa reunificación en algún objetivo común. Y tuvo un discurso que fue muy amigable, y yo creo que cuando él se refiere a los soldadores seriales, no se refiere solo a los de la oposición. También hay gente que apoya a Alberto Fernández y que forma parte de este grupo. Yo creo que no fue inocente ese mensaje. Y yo creo que hay que bajar los decibeles de los dos lados, pero si uno quiere que el otro bajen los decibeles, tiene que empezar uno. Qué interesante esto que plantea. Viene un camino muy difícil, muy difícil, que va a necesitar mucho sacrificio personal y un poco de sacrificio individual respecto a los ideales que uno tiene, digamos. Que va a tener que compatibilizar con los ideales de otro para salir adelante. Y una vez que salgamos adelante, volveremos a la puja política. Esto es muy interesante. Estamos con Raúl Timerman, director general de comunicaciones sudamericanas y analista de la consultora Grupo de Opinión Pública, el GOP. Y te estás metiendo en un tema muy interesante, que tiene que ver con esta idea de que si es rentable en términos políticos, tratar de amigo a un sector de la oposición por parte del gobierno, o no. O el opositor es Mauricio Macri, recordemos que ha sido protagonista de una entrevista, como me imagino relanzamiento de su figura en el contexto de denuncia. Julián Andrés, mi compañero, me imagino se quiere meter en ese tema. Raúl, no nos vayamos, digo, porque me parece que es justamente donde está la incomodidad política, ahí donde vos lo planteaste. Raúl, ¿cómo andás? Julián Andrés. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Muy bien. Vos ahí tuiteaste que empezaba una nueva etapa, otra nueva etapa, pusiste como definiéndola. ¿Vos crees que en esa nueva etapa hay una nueva relación de Alberto con la oposición? ¿Y esa oposición no tiene dos caras y es la misma? No, bueno, la oposición tiene dos caras, pero no es la misma. Son dos caras de dos grupos que piensan diferente. Y yo creo que piensan diferente, no sólo por el rol que ocupan. Es natural que alguien que tiene responsabilidad de gobierno, de administración territorial, piense diferente que alguien que está en el mismo grupo político, pero está en el llano. Eso es natural, es el famoso teorema de Baglini. Cuando uno más alejado está de la responsabilidad de gobernar, más irresponsable es en las cosas que propone. Eso es natural, pero aparte de que eso ocurra, creo que hay un sector de la oposición, de Juntos por el Cambio, que es distinto al sector que representa Macri, Patricia Bullrich, Fernando Iglesias. Se lo pondrían esos tres personajes que son muy característicos. Digamos, Fernando Iglesias dice todo lo que Macri quisiera decir, pero considera que es incorrecto decirlo, lo dice Fernando Iglesias. Y Patricia Bullrich dice todo lo que ella cree, digamos. En ese sentido, digamos, es arrojada. Pero aparte, hay otro grupo que tiene que ver, primero con la experiencia de gobierno que hacen en la Ciudad de Buenos Aires, segundo con su extracción, y tercero con la concepción de la política que tienen. Horacio Rodríguez Larreta concibe la política de una manera inclusiva. Y es verdad, él la concibe inclusivamente. Vos fijate que todos los grupos políticos tienen algún lugar en el gobierno de la ciudad. Punto uno. Segundo punto, nunca tuvo un conflicto gremial Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, es un diálogo que tiene características muy parecidas en las características de liderazgo a las de Alberto Fernández. Es decir, algo de paternalismo, ser inclusivos, ser dialogistas, tratar de llegar a algún acuerdo, pocos rasgos autoritarios. Y yo creo que debe haber una buena relación entre ellos, efectivamente. Y después, también creo que hay un sector del radicalismo que ha protestado permanentemente, pero ahora se ha puesto durísimo respecto a la permanencia en Juntos por el Cambio del radicalismo, por lo menos en aquel Juntos por el Cambio. Ahora Héctor, Héctor, déjeme hacerle un paréntesis, digo, porque cuando cuando gana Macri, por supuesto que también ese oficialismo se paró entre el ala dura de lo que era los ultra K, que nadie sabe muy bien quiénes son los ultra K, que podrían ser esos ultra odiadores, ¿no? Digo, que usted recién decía, digo, en términos de cómo se construyen los arquetipos, ¿no? En términos políticos. Ahora, entre el sector dialoguista, que era Alberto Fernández. O sea, ¿no es un error del gobierno de Alberto Fernández separar con Horacio Rodríguez Larreta cuando en la recta final, supongamos dos mil veintitrés, esos dos sectores, si bien puedan ir separados durante el camino, en la recta final se unan en una oposición a este gobierno y que utilicen la cabeza más lavada, como lo hizo, de alguna manera, Cristina Fernández de Kirchner, al poner a Alberto Fernández, su contrincante, digamos, en términos políticos, recordemos, que Alberto jugó con, digamos, distintos proyectos en la provincia de Buenos Aires que le impedían, digamos, al kirchnerismo llegar a la presencia, digo, recordemos a Scioli, ¿no? Y el Randazzo, el rol de Randazzo. ¿Vos eso no lo ves igual? ¿Crees que igual incluso está convencido que está bien preparar, desmezclar? Sí, acá hay dos aspectos que vos mencionaste que son interesantes. Uno, primero, que en política siempre hay un momento en que hay que elegir, siempre hay una elección, y siempre las alternativas, perdón, no siempre las alternativas de la elección las fijás vos, sino que te las fija la realidad. Vos podés elegir en esto. Yo te digo una cosa, siendo que la oposición, siendo que juntos por el cambio, iba a gobernar durante cuatro años, si vos me das a elegir, yo hubiera preferido tener a Horacio Rodríguez de Arreta, de jefe de gabinete de ministros, y no a Marcos Peña. El gobierno hubiera sido del mismo signo ideológico, pero hubiera sido menos dañino para la sociedad argentina. Es decir, no es todo lo mismo. Y por otro lado, ese mensaje que dio Alberto Fernández, es un muy buen mensaje hacia afuera de su coalición de gobierno. Indudablemente va a tener costos políticos adentro. Sí, sin lugar a duda. Pero tiene que elegir, cada vez tiene que elegir. Y él cree en el proceso de reconstrucción que va a haber que iniciar. Que yo no sé si usted tiene en cuenta el nivel de pobreza, desocupación, destrucción del aparato productivo, destrucción de las cadenas de comercialización, y caída del consumo en la que vamos a estar. Es decir, vamos a ser una situación terrible. Bueno, él cree que hace falta consolidar la posibilidad de que la mayor cantidad de líneas políticas que juegan en la Argentina participen de ese proceso de reconstrucción. Y él elige eso. Y de eso se trata la política. No podés hacer siempre lo que querés ni lo más puro. Y a veces tenés que elegir. Y esta es una sociedad dividida. Es una... No es una sociedad que piensa todo igual. Uno, con la gente que uno habla todos los días, piensa muy parecido a uno. Pero no lo es zapolemos. No. No es toda la gente así. Y hay que aceptar que haya gente que piensa diferente. Cuando salen y dan el banderazo ayer, yo estoy en contra de lo que manifiestan, pero a favor de que se manifiesten. Y separo esas dos cosas. Una cosa es la posibilidad de manifestarse, y otra cosa es el contenido de la manifestación. Y atacar a los periodistas me parece horrible. Ataque y en ataque. Raúl, yo te estoy escuchando, te leo bastante también además, cuando vos tuiteás. Yo te voy a aclarar, yo creo que sí. ¿Tenemos que tener ya cuidado con la reta que vamos a ver de acá hasta el 2023 como candidato de la oposición? Sí, la reta es posiblemente un fuerte candidato de la oposición. Yo creo, no creo que llegado el momento, si tiene que competir Macri con la reta, se presente a un espacio. Pero, pará, pará, Raúl. Estamos haciendo, por supuesto, conjeturas de cuestiones que faltan un montón de tiempo. Pero, ¿vos creés que Macri le va a dejar ese espacio a Horacio Rodríguez Larreta? Digo, estos días salió con una entrevista completamente editada, donde el que no, si había un marciano y escuchaba la entrevista, decía, qué interesante este presidente, ¿no? Digo, si uno no conociera el gobierno de Mauricio Macri. La verdad, una lavada de cara increíble, pero, como decimos, hay gente que piensa de otra manera. La entrevista que le hizo, el hijo de Vargas Llosa, a Mauricio Macri, para un sector de la población, ese 40% que lo votó, yo creo que tiene que ver con un reposicionamiento político por parte de Mauricio Macri. ¿Vos creés que eso no empieza a entrar en tensión? Además, otra pregunta, otro tema adosado a esta pregunta. Ante el apriete de la justicia a la gestión de Mauricio Macri, no como apriete, entendeme bien, quiero decir, dejaron las manos marcadas por todos lados, todo el tema de la AFI, la mesa judicial, a Macri no se puede esconder en términos políticos. ¿Cómo va a ser el regreso de Rodríguez Larreta para ser el candidato junto con Macri que no le puede decir, mirá, nadie te puede ver? Mirá, en principio, empiezo por donde empezaste vos, falta mucho tiempo. Digamos, yo te diría que vos hace un año no te imaginaste la posibilidad de, bueno, hace un año, a principio del año pasado de que Alberto Fernández sea presidente, digamos. Totalmente de acuerdo. Entonces, falta mucho, no sé, punto uno. Segundo punto, ese 41% que votó Macri, Macri era la única expresión que tenía el oficialismo, y aparte era la única opción con posibilidades de ganarle al peronismo. Entonces votó eso. A lo mejor si hubiera tenido otra opción ganadora, la gente elige opciones ganadoras. A lo mejor hubiera votado a otra. Yo creo que en el PRO, o en Juntos por el Cambio, o como se llame, va a haber paso. Y no creo que Horacio Rodríguez Larreta, con el capital político que está acumulando, no se presente a esos pasos. Más, no pudiendo volver a ser candidato para jefe de gobierno de la FLA. ¿Qué va a hacer? Va a ser diputado. Entonces va a jugar, porque la aspiración presidencial la tienen todos. Y es verdad, nadie está dispuesto a regalarle el espacio. Yo creo que él se lo está ganando. Cuando Florencio Randazzo dice, yo no le voy a regalar el peronismo a Cristina Kirchner, me voy a presentar. Cristina se va del PJ, le deja el sello del PJ a Florencio Randazzo, y no llega a sacar diez puntos, Florencio. O sea, que no es una cuestión de que uno deje el espacio o no deje el espacio. Es cuestión de qué espacio está ocupando uno realmente en la mente del electorado. Y yo creo que el espacio que ocupa Horacio Rodríguez Larreta es un espacio mayor que el de Mauricio Macri. Pero, efectivamente, falta mucho tiempo. Es muy difícil saberlo. Y vos planteás algo muy interesante, que en vez de confrontarlo por parte de Alberto Fernández, al que podría ser su contrincante en tan solo tres años, elige tenerlo más cerca. No sé, hay también otras teorías, ¿no? Que plantean, ¿no? Que a los amigos hay que tenerlo cerca y a los enemigos aún más cerca. También podría ser otra lectura. Pero con esto quiero meterme en lo que tiene que ver con... que en definitiva tenía que ver el corazón de la entrevista queríamos hacerte, que nos queda ya muy pocos minutos. Pero es que, bueno, ante este escenario que vos planteás muy bien de la oposición, y el rol que tiene que tener el nuevo gabinete en este contexto, ¿vos crees que se abrió un nuevo compás? Digo, porque además de vos, salió a hablar Aníbal Fernández y fue muy duro, sin por supuesto tener ánimo de generar daño, o no lo sabemos, por lo menos, pero de esto de que, bueno, los ministros tienen que empezar a pedir la pelota, ¿no? Él lo planteaba desde el término futbolístico. ¿Vos crees que ahora sí se abre una nueva etapa donde los ministros de Alberto van a empezar a utilizar más el micrófono? Sí, creo que sí, totalmente. Creo que eso forma parte de la nueva etapa, porque hay una cosa que tienen que empezar a hacer cada uno de los ministros, secretarios, subsecretarios, organismos independientes de linta, el INTI, la Comisión Nacional de la Tienen que salir a contarle a la sociedad qué es lo que están haciendo. ¿Qué están haciendo en este momento? Porque se viene una etapa muy difícil. No es que estamos, la que se viene es muy difícil. Cuando hay que empezar, bueno, cuando salgamos de la cuarentena, con todos los cuidados necesarios, empecemos la reconstrucción. Esa va a ser la etapa difícil. Y si los ministros no le explican a la sociedad qué es lo que están haciendo y planificando para esa etapa, la sociedad tiene todo el derecho al mundo a pensar que no están haciendo nada. Entonces hay que salir y contar, explicar, contar, contar y contar. Raúl, para terminar, no sé si estás teniendo algún tipo de encuesta, si se están haciendo encuestas en este contexto, preguntarte si influye lo que tiene que ver con las causas en términos de las escuchas ilegales por ahora presuntas del ex gobierno de Mauricio Macri, o eso a la población no le afecta en nada. Digo, para pensar en espejo lo que pasó con la gestión judicial del gobierno anterior, donde sí, evidentemente golpeó muy fuerte al gobierno de aquel entonces que se iba, que era el de Cristina Fernández de Kirchner. Mira, hay algo que se llama sesgo de confirmación. Digamos, la gente escucha lo que piensa y está de acuerdo. Y si escucha a alguien que dice que no es lo que piensa y no confirma lo que piensa, no está de acuerdo. Yo te digo que no, hay dos cosas que la gente toma las decisiones. Primero, las decisiones no son decisiones racionales. Todas decisiones se contagian. Hay un motivo por el cual la tomás, pero no te sentás y anotás, bueno, estos son los pros, estos son los contras, no. Decidís en base a tu experiencia previa, tu intrusión, todo lo que te viene del inconsciente, toma la decisión. En esa decisión intervienen dos cosas. Una es tu vida diaria, cómo te va en la vida, y lo otro es la información que recibí de afuera. Como la información la filtrás mucho, lo que más consciente tenés es cómo te está yendo a vos, a vos, a tu familia, a los chicos en el colegio, a vos en el trabajo, y eso te lleva a decidir qué es lo que vos creés que lo es más conveniente para eso. La verdad que las escuchas, las explicas, y todo eso tiene cero importancia en la toma de decisiones del electorado. Clarísimo, Raúl. La verdad, muchas gracias por ser parte de este debate matutino y poder analizar un poco esto, que por supuesto, como dijimos en el medio de la entrevista, falta mucho, pero bueno, es importante poder mirar a lo lejos el horizonte, ¿no? Para ver qué viene, y lo que dijiste vos, viene un momento de mucho recogimiento, de mucha complejidad por parte de un gobierno que no tiene a quién echarle la culpa, ¿no? En el sentido de que lo económico, reconstruir lo económico, va a ser responsabilidad también del propio gobierno. Eso, la última, cortita. La pandemia en este sentido le conviene más a Macri que a cualquiera, ¿no? Porque el gobierno ahora ya no puede, de alguna manera, indilgarle la crisis al macrismo. No, digamos, la pandemia, en realidad te diría, no le conviene a nadie la pandemia, pero juega más a favor de la oposición que del gobierno, porque el gobierno tiene la responsabilidad de gobernar encima con esta pandemia, entonces no, nadie gana voto decretando cuarentena, eso es elemental, ¿no? Sí, es verdad, esto le conviene a la oposición, pero te diría en términos humanitarios, no le conviene a nadie. No, por supuesto. Raúl, como siempre, un placer, muchas gracias por estar aquí y sumar tu voz. No, gracias a ustedes, gracias a los julianes de hoy, y muchísimas gracias por invitarme. Éxito en el programa. Gracias.